Entre tuyo, ni vídeos, ni tutoriales, ni libros. Lo que hizo que realmente diese un salto de calidad en mis dibujos fue cuando aprendí a aprender. ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y en el vídeo de hoy te traigo algo que es tan jodidamente poderoso que si te hace clic la cabeza, si entiendes lo que quiero transmitirte aquí, tu dibujo va a mejorar de manera exponencial. Imagínate si es poderoso lo que vengo a traerte hoy aquí, que si realmente entiendes la esencia, si pones en práctica todo lo que vas a aprender en este vídeo, puede convertirse en un antes y un después en tu vida como dibujante. ¡Sin exagerar! Porque sí, como has leído en el título de este vídeo, voy a enseñarte a lo largo de este Aprender, Aprender. Porque, seamos sinceros, si después de horas y horas de haberte tragado contenido sobre dibujo, color, volumen, gestura y drawing y demás mamadas de esas y tus dibujos se siguen viendo como una puñetera patata, quizás es que el problema no esté ahí fuera, sino dentro. Y para ello voy a hacer una demostración práctica de los pasos que tienes que seguir la próxima vez que decidas realizar un dibujo y tu avance acabe dependiendo única y exclusivamente de ti. Con esto no pretendo menospreciar la gran labor de la gente que se dedica a la docencia y que ejercen como figuras de maestro. Siempre animo que les tengan recursos que el modo más rápido y eficaz de alcanzar un buen nivel en una disciplina es con la ayuda, consejo y acompañamiento de un experto en la materia. Pero aquí somos pobres, así que... Vale, lo primero de todo y antes que nada es el mindset. O sea, tenemos que enfrentarnos a un dibujo, no como un divertimento, no como un ir a pasar el rato a ver qué sale, sino con la mentalidad de aprender. Esto parecerá una chorrada, pero es muy diferente, es muy diferente cómo encaramos un dibujo desde, mira, voy a pasar el rato, voy a hacer algo molón, divertido, chulo y quiero simplemente divertirme y dejar brotar mi imaginación y mis locuras fantásticas a no, a tener una mente más analítica, saber que vas a utilizar ese dibujo, esa práctica como un método para entender lo que quieras dibujar. Pues bien, vamos a suponer que empiezas tu dibujo como una práctica anatómica aunque realmente podría ser un paisaje, una estructura o un bodegón. Y realmente no importa lo que elijas dibujar, porque inevitablemente va a llegar ese momento en el que lo que estás dibujando y lo que querías dibujar se parece lo mismo que un huevo a una castaña. Y es en ese entonces cuando tienes que hacer el gesto más poderoso que inicia este cambio, que es... ¡PARAR! Sí, has oído bien, parar. Parar es el primer gesto que te va a llevar a reconocer que hay algo en tu dibujo que no está bien. Y eso, amigo mío, es bueno. Esto para Lego es un poco jodido, ya que por lo general a este cabrón no le gusta nada eso de reconocer sus imperfecciones. Así que empezarán a surgirte ideas locas en la cabeza como... Bueno, sé que estos ojos se ven un tanto raros, pero bueno, si alguien me pregunta diré que es mi estilo. ¡Ay! Esa maldita mano no me sale, así que ¿sabes qué voy a hacer? Voy a esconderla detrás de la cabeza para disimular mi mediocridad. No sé, a esos pies creo que les falta algo, no sé el qué. ¡Ya sé! Falta esconderlos detrás de una roca random del paisaje. Joder, es que mira que no darme cuenta de algo tan elemental. Ahora en serio, sé que lo que acabo de decir es quizás un tanto exagerado, pero creedme que el mecanismo a nivel sutil actúa de la misma forma. Y el hecho de parar y no continuar dibujando inicia lo que es un acto de sinceridad radical contigo mismo. Y eso es buenísimo porque adivina la única manera de poder corregir este y tantos otros errores que puedes tener por ahí es tomando conciencia de ellos. Y no podrás tomar conciencia si tu actitud frente a ellos es una huida constante hacia adelante. Existe una extraña fantasía de que si hay algo en tu dibujo que no acaba de funcionar bien, pues más adelante en la obra, cuando empiezas a colorear o a meterle otros elementos, pues que eso se va a solucionar por arte de magia. Y créeme, nunca es así. Vale, ok, JS, te sigo, estoy dibujando, veo que algo no va bien, paro, ¿cuál es el siguiente punto? Bueno, quizás te parezca un tanto obvio, pero el siguiente paso no es otro que... Detectar el error. Bueno, ¿cómo detectamos el error o errores? Algunas veces se presentan de manera obvia y otras mucho más sutiles, pero aquí os dejo un mecanismo cojonudo para detectarlos. Consiste en pasarte por cada uno de los elementos del dibujo, pararte frente a ellos, mirarlos, observarlos y preguntarte... ¿Es eso exactamente lo que quería dibujar? Pongámoslo en práctica. Yo tengo este dibujo y comienzo por la cabeza. Bien, ¿es esta la cabeza que yo quería dibujar? Si la respuesta es sí, sigamos bajando hasta dar con esa parte que chirría, con ese elemento disonante que no cumple con las expectativas que teníamos sobre el dibujo que estábamos haciendo. Pero imagínate que la respuesta hubiese sido no. Y créeme, la respuesta siempre es no. No, ese no es el rostro que yo quería dibujar. Error detectado. Pues bien, una vez detectado ese elemento disonante, esa parte del dibujo que no corresponde con lo que queríamos hacer, vamos a obviar el resto de la obra y nos vamos a centrar en él para permitirnos, para darnos el lujo de realizar un buen... Creo sinceramente que en este punto es donde la mayoría de las personas pierden la carta de navegar. Hay una confusión tremenda sobre lo que se considera un buen estudio de dibujo. Y eso, en gran parte, tiene que ver con las malditas redes sociales. Quédate con esto porque es jodidamente importante. O sea, paramos rotativas. Estamos acostumbrados, tú, tú estás acostumbrado o acostumbrada, a ver estudios de personas que ya saben dibujar. Sus estudios de nada te van a servir a ti. Para que me entendáis, es como si alguien que solo ha tocado un balón de fútbol para echar unas pachangas con sus amigos, de repente lo pongas a entrenar con el primer equipo del FC Barcelona. Es que a los 5 minutos esa persona va a colapsar. No estamos hablando de un partido, no, no, estamos hablando de un entrenamiento. Lo que sería un equivalente a un estudio de dibujo. Y si este ejemplo es tan obvio, ¿por qué la gente sigue pensando que esto es un estudio al alcance de una persona que está en fase de aprendizaje? Para muestra, un botón. Si yo te digo que pienses en hacer un estudio sobre los pies, ¿por qué te sigue viniendo a la cabeza a ti algo parecido a esto? Cuando en realidad un estudio pensado para alguien que está aprendiendo las bases del dibujo se tendría que parecer mucho más a algo así. Un estudio no tiene que estar hecho para ser colgado en Instagram. Un estudio tiene que estar hecho para entender de manera profunda aquello que quieres aprender a dibujar. Pero si tu única preocupación a la hora de encarar un estudio es que quede bien chido, pues amigo, no estás captando ni la idea ni el propósito de hacer un buen estudio. Bueno, dejemos de lado todo lo que no hay que hacer y centrémonos en las soluciones. Así que os voy a hacer una demo rapidilla sobre cómo tú, tú que aún no sabes dibujar, cómo encarar un estudio útil. ¿Os he hablado de lo que es un panel de referencia? Este es el mío. Está hecho con Milanoat, patrocinador de este vídeo. Aún está en construcción, pero os aseguro que este será el panel de referencias definitivo. Se trata de un espacio online 100% personalizable. Puedes poner notas, grabatos, enlaces, incluso fotos, y no hace falta ni que te las descargues, las puedes arrastrar directamente tal que así. Cada board se puede organizar de manera independiente. Por ejemplo, si vamos aquí en diseño de personajes y ponemos arquetipos, pues como podéis ver aquí dentro tengo diferentes tipos de personajes y en cada uno puedo crear nuevos boards para tener unas referencias mucho más profundas. Pero también si no quieres tener un board atestado de imágenes, pues puedes hacer como yo que he hecho aquí en ropa, como son temas más generales, simplemente he puesto una para tener la referencia de la estética que quiero buscar y luego un link a la mejor web de referencias del mundo. Ah, y por cierto, si te lo estás preguntando, Milanoat es gratis. Pero bueno, aquí el tema que nos traía eran los pies, así que vamos aquí a referencias anatómicas donde tengo mi board de pies y patapam. Aquí tenéis lo que yo considero un buen panel de referencia para alguien que está en fase de aprendizaje. Referencias reales y estructura anatómica. Muchísimas gracias a Milanoat por patrocinar este vídeo y por descubrirme esta pedazo de herramienta. Si queréis echarle un ojo tenéis un enlace en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Una vez tengamos nuestro panel de referencias, pues nos iremos a por la primera foto, la primera que pidemos, y vamos a sacar de ahí la estructura básica del objeto que estemos estudiando. Aquí estarás viendo de manera rápida como yo lo he hecho, pero si realmente no sabes cómo sacar las figuras básicas de un dibujo de un objeto, te recomiendo mi segundo vídeo de la Aprende a Dibujar de una maldita vez. Te lo dejo aquí. Pero primero ve ahí y termina el vídeo, que así entenderás mejor de manera global, ¿no? Todo. Luego volvés aquí y lo pinchas. Suscríbete. Y una vez hecho esto, pues sigues con la segunda foto, y la tercera, y la cuarta si hace falta. ¿Hasta cuándo, JS? ¿Hasta cuándo tengo que hacerlo? Porque sé que me vas a preguntar esto en comentarios y yo te voy a responder que... ¡Hasta que entiendas cómo funciona la maldita estructura básica de un pie! ¿Y cómo sé que lo sé? Pues dibujando. Si la dibujas y te sale lo que pretendías dibujar, es que lo has aprendido. ¡Je je 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 je! Y si no es el caso, pues sigues con más y más fotos, pero te garantizo que tarde o temprano esa maldita estructura te saldrá. Y una vez dominada la estructura, sigues con los detalles. Y sí, acertaste. No vas a saber dibujarlos. Y adivina, toca hacer un maldito estudio sobre el dedo gordo del pie. Y espera, ya sé lo que estás pensando. JS, ¿Tendría que hacer esto con cada uno de todos los elementos que existen en el cosmos? ¡No! Lo bueno de realizar estudios concienzudos como este, es que no solo incrementan tu capacidad por resolver, ese objeto en particular, sino que también te dotan de una mayor comprensión del dibujo a nivel general. Mirad, mucha gente dice eso de tengo un problema con dibujar manos, y no amigo, tu problema no son las manos, tu problema es de comprensión volumétrica. Y esos muñones que dibujas, solo ponen en evidencia que no has invertido tiempo suficiente en comprender cómo funciona una estructura básica de planos. Resumiendo, cuando más tiempo inviertas, cuanto más profundo es el estudio sobre un elemento concreto, tu capacidad para afrontar otros elementos parecidos a nivel estructural, pues también se dispararán del mismo modo. ¿Y por qué es tan importante ejecutar el estudio? ¿Por qué simplemente no podríamos aprender observando, de manera incluso muy profunda y concienzuda, una foto? Pues porque, lamentablemente, amigo, esto no funciona así. Y no me malinterpretes, o sea, la observación concienzuda y analítica es un paso muy importante, pero de nada sirve sin la ejecución. Porque hasta que no empiezas a dibujar, hasta que no empiezas a equivocarte, es imposible que llegues a entender. Créeme cuando te digo que no hay viaje más fascinante que el camino que te lleva a entender de manera profunda una situación. Pero para iniciar ese camino tienes que hacerte una pregunta clave. Y esa es ¿por qué? Preguntarte el por qué de algo actúa como una brújula para guiarte por la ruta del entendimiento. ¿Por qué este rostro se ve raro? ¿Por qué con 34 años aún no tengo un inmueble en propiedad? ¿Por qué no te abandono? Bromas aparte, el preguntarte por qué hace que inicies una investigación sobre tu propio arte. Y ojo, no se trata de responder inmediatamente a ese por qué, ya que si intentas responderte al mismo tiempo que haces la pregunta pues solo hallarás frustración, porque obviamente si preguntas por qué es por qué no lo entiendes. Así que si buscas una respuesta inmediata, ahí lo tienes. Me liao. De lo que se trata es de abrir la puerta a cuestionarte cosas que quizás dabas por sentadas. Lo que voy a decir a continuación quizás te parezca una soberana tontería, pero todo el mundo, incluido yo mismo, damos erróneamente por sentado que sabemos más de lo que realmente sabemos. Tranquilo que te cuento por qué pasa eso. Voy a poner el negro en la pantalla porque no quiero que haya ningún estímulo visual que te distraiga. Si yo te digo, piensa en un brazo, pero no en un brazo de un hombre, sino en el brazo de una mujer. Y no solo esto. Imagínate que ese brazo lleva sosteniendo una bolsa. Y en esa bolsa hay naranjas. Bueno, muy bien. Imagino que has sido capaz de visualizar sin ningún problema el brazo de la chica, la bolsa y las naranjas. ¿A que sí? Pero sin embargo, si te digo que dibujes esa imagen que a priori tienes tan clara en la cabeza, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no eres capaz de reproducirla con exactitud? Y obviamente tú me vas a contestar, pues JS, porque no sé dibujar, por eso veo tus vídeos. Y yo te diré, bien visto, pero el punto interesante, el auténtico fuck mind que va a hacer que pares este vídeo y te estés un rato dándole vueltas al tema, es que no importa si sabes dibujar o no. Lo importante es que tanto el que sabe dibujar como el que no sabe dibujar tiene la ilusión cuando se le plantea una idea en la cabeza de que esa idea es algo concreto, cuando realmente lo que está aquí dentro en tu mente es un concepto vago, es una sombra, un atisbo que te acerca a ese concepto, pero no es nada concreto. Esa imagen en la mente actúa como un puzzle sin terminar. Puedes ver de qué va ese puzzle, puedes intuir cuál es la imagen que se esconde ahí detrás, pero si tienes que empezar a dibujarla, verás que las piezas que faltan son fundamentales para poder reproducir ese dibujo. Es entonces cuando la mente lo que hace es relegar esos agujeros que faltan con la ilusión de tener ese puzzle terminado, ya que por clara que tuvieses esa imagen del brazo, la bolsa y las naranjas, cuando empiezas a dibujar te vas a dar cuenta que faltan esas piezas cuando se produzca el error. Es la evidencia tácita de que ese concepto que tú creías tener bien asentado en realidad era un espejismo. Y es gracias a ese bendito error que podemos darnos el placer de aprender para rectificarlo. El error es la clave. El error te muestra la pieza que falta. Y por suerte, no hace falta saber dibujar para darte cuenta que un dibujo está mal hecho. Si te pongo estos dos dibujos, estoy seguro que sabes cuál está bien hecho y cuál no. Y lo bueno de ello es que no importa el nivel de dibujo que tengas, sabes identificarlo automáticamente. Estamos diseñados para detectarlo de manera instintiva porque nuestro cerebro funciona así, está todo el día buscando qué es aquello que no encaja para sobrevivir. Así que festejemos el error ya que es la única manera de aprender a hacer las cosas bien y no volver a meter la pata si él la decide perdonarte. Y en resumen dramatizado, un día de repente estoy dibujando y me paro porque detecto que algo no anda bien en mi dibujo y, oh sorpresa, me doy cuenta de que no sé dibujar pies. Pero es curioso, en mi mente sé perfectamente cómo es un pie humano, ¿no? ¡Ay chingada! Ya me advirtió JS que la mente juega conmigo. No debo dar por sentado lo que creo saber de las cosas. Bueno, pues me hago un buen panel de referencias para un estudio de pies y gracias a ese proceso entiendo las mecánicas básicas de dibujo. Ten... Al final este vídeo se resume casi en una sola pregunta. ¿Dibujas para divertirte? ¿Para pasar el rato? ¿O dibujas para aprender? Y no digo que aprender no pueda ser un proceso divertido. De hecho, es de las cosas más satisfactorias que un ser humano puede experimentar. El hecho de progresar, avanzar en una disciplina o en un camino que ha decidido emprender. Lo único que quiero remarcar es con qué actitud te presentas delante de este hermoso reto que es dibujar. Y en fin, te dejo esta última reflexión para que pienses en ella. Como siempre os digo, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo. Se os quiere un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Cómo dibujar pies de una maldita vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!